A la la, le la la la, Isamapa nos canta, a la la, le la la la, mensajero mitad, a la la, le la la la, tribu inyangia arpe y divo, a la la, le la la la, que ya no es pueblo ni más. Creadora crea un islam maravilloso, un país, una historia cultural. Hasta de nos libres a cantar, ce quito es simple nos portar, rondi mundo nos, sau orto admirar. Finos que a queda del frío, nos cinco apreciar, los muñecos van a la la, mas a vuestro mío. Isai, isai, se bandera, suai, paturina, suai, paminira. Isai, isai, se bandera junto, dunyón, suai, e arriba. Isai, isai, se bandera, suai, paturina, suai, paminira. Isai, isai, se bandera junto, dunyón, suai, e arriba. Isai, isai, se bandera junto, dunyón, suai, paminira. Isai, isai, se bandera junto, dunyón, suai, paminira. Isai, isai, se bandera junto, dunyón, suai, e arriba. Suaye, aquí banda, suaye, hay Amanda, suaye, tiene arriba, suaye, isa, isa, suaye, aquí banda, suaye, hay Amanda, suaye, tiene arriba, suaye, baby mira. Por un mal y un problema y un gran pena, venezuma, dice, tu a mí a veces te ayudo, divón, venezuma, dice, quien nos da pa' nos juzgar, venezuma, dice, pa' ayudarnos prójimo, venezuma, dice, tus banderas es símbolo de un Dios, venezuma, dice, cargue pasemos de nos corazon, venezuma, dice, isa, 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 banderas, suaye, pas de millones, suaye, mami, mira. Misa, Isa, 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 bandera, un tubo de ojos, suaya arriba Misa, Isa, 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 bandera, suay pa' tu, suay pa' mi mira Misa, Isa, Isa, bandera, un tubo de ojos, suaya arriba Aquí banda, allá banda, suay, vene arriba Misa, Isa, aquí banda, suay, vene arriba Misa, Isa, 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 bandera, suay pa' tu, suay pa' mi mira Misa, Isa, 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 bandera, un tubo de ojos, suaya arriba Misa, Isa, 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 bandera, suay pa' tu, suay pa' mi mira Misa, Isa, 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 bandera, un tubo de ojos, suaya arriba ¡Gracias!